Todos los amigos, todos los amigos de Marcela, los amigos de Daniel, a los que traen pareja, vénganse a la pista en este momento ya que esta melodía es para todos ustedes, vamos a vivir un momento romántico, lleno de puras parejas, de amigos, en la pista, es para todos ustedes, es que quédense así. Así que invitamos a todas las parejas, a todos los amigos de los novios, a la pista. Todo cambió cuando te vi, de blanco y negro a color me convertí, y fue tan fácil quererte tanto, algo que no imaginaba, entregarte mi amor con una mirada. No, 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 todo tembló, y yo vi, oh, oh, oh. El universo escribió que fueras para mí, y fue tan fácil quererte tanto, Algo que no imaginaba, ya perderme en tu amor Me pasó en todo lo que yo ya soy Antes que pase más, llevo contigo amor Déjame decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hay, pero me gusta Simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió todo de ti Oh, 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 oh De tanto miedo a tu amor, me convertí Sé que no es fácil, te siento Yo tampoco lo esperaba Pero así es el amor Me pasó en todo lo que yo ya soy Antes que pase más, llevo contigo amor Déjame decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Antes que te ame más, escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hay, pero me gusta Simplemente así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Y el aplauso enorme para las parejas que se vienen con nosotros Vamos a pasar con más temas para ustedes Para todas las parejas románticas que se vienen con nosotros